Hola Diego, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Mucho de saludarte, por favor, toma asiento. La gente hace críticas, Diego. ¿Dónde tú cuestionarías a la crítica? ¿Qué le reclamarías a la gente que te cuestiona? No sé, a la gente, a los periodistas más que nada. Pone más presión sobre el siguiente objetivo. ¿Abandonado aquel? ¿Ahora el título es una oportunidad o es una posibilidad? No, el título no. El próximo objetivo es entrar a la liguilla. Porque este equipo viene de dos tormenios anteriores. Uno de ser noveno y otro creo que séptimo. Octavo de no entrar a la liguilla. Que no me gusta hablar de los demás, pero en este caso lo voy a hacer. Ayer Medford, en el partido, sacó un delantero, sacó a Alan Alemán. Un delantero, un extremo izquierdo, y puso un contención. Y le empataron el partido por un error individual. Parecido a lo que nos pasó a nosotros. No escuché que nadie dijera, hizo todo malo. ¿Por qué pierdes control? No, no, pues... La prensa sigue... Ya los traté bien, ya los traté bien a todos. No les contesté nunca. Y igual siguen, siguen. Entonces, bueno, ya me cansé un poco. Entonces, bueno, algo hay que contestarles. No todo lo que dicen también quiere decir que tengan la verdad. Que ha sido casi siempre. Pero esa es la naturaleza, el cargo, eso es lo que acompaña a los entrenadores de fútbol. En este caso fue muy particular, porque a mí me cuestionaron antes, durante, y bueno, y todavía siguen a pesar de que, bueno, yo siento que están bien las críticas, pero tienen que ser a veces objetivas. ¡Gracias!